una vez más bienvenida a la lectura del devocional del libro que lleva por título virtuosa agradecida con el señor porque nos acompañas cada día en esta hora te pido que me acompañes a orar señor gracias te damos por el amor la misericordia gracias te damos señor porque eres bueno gracias te damos señor porque nos tienes aquí con vida en esta hora pedimos de tu presencia que tu espíritu descienda y ayúdanos a comprender señor a entender qué es lo que tú quieres de cada una de nosotras ayúdanos a cumplir la misión por la cual hemos sido llamadas porque te lo pedimos en el nombre de jesús amén señor muy bien la lectura del 23 de enero lleva por título el gran secreto hay personas silenciosas que son mucho más interesantes que los mejores oradores había una vez una universidad que tenía el peor equipo del remo del país en todas las competiciones en las que habían participado habían llegado a la meta de último y siempre sin excepción los campeones eran el equipo de la universidad de su misma ciudad hartos de tanto fracaso decidieron enviar a uno de sus deportistas a la universidad rival vecina para que espiar al equipo de remo y descubrirá cuál era el secreto de su éxito cuando regresó dijo a sus compañeros ya sé cuál es el secreto la diferencia entre ellos y nosotros es que ellos tienen sólo uno que gritan y diez que reman y nuestra iglesia tenemos uno que grita por cada diez que reman o tenemos 10 que gritan por cada uno que reman dicho en otras palabras somos más los que hacemos algo para avanzar y crecer o somos más los que criticamos mientras son pocos los que trabajan tal vez eso explique por qué no prospera tanto como podría porque cada uno pasa porque cada uno que pasa a la acción hay diez simplemente que hacen ruido hablando y criticando pero sin intentar nada bueno si desmoralizar al sin desmoralizar al que sin perder tiempo en hablar decide hacer algo en el contexto de la iglesia el gran secreto del éxito radica en el consejo de santiago 2 18 muéstrame tu fe sin hechos yo en cambio te mostraré mi fe con mis hechos los hechos de los que habla santiago no son hechos designados de la fe sino hechos que brotan de la fe que podría ser más eficaz en un cristiano que en vez de perder tiempo en palabras por muy bonitas que sean pone su fe en acción lo que el apóstol nos dice es que se vean más nuestras creencias en nuestras acciones debemos pasar de la teoría a la práctica santiago nos da la respuesta por medio de dos preguntas retóricas es decir dos preguntas que se responden por sí mismas y que tienen el objetivo de hacer pensar número uno de qué sirve a uno decir que tiene fe si sus hechos no lo demuestran la obvia respuesta es pues de nada y la segunda pregunta podrá acaso salvarlo esa fe parece que no admitir esto da un poco miedo de miedo verdad la fe sin obras es tan inútil que ni siquiera para convencernos de nuestra salvación personal sirve así pasa con la fe por sí sola es decir si no se demuestra con hechos es una cosa muerta aquí le pudiera interesar y de qué puede servir uno una cosa muerta pasar a la acción afecta dos cosas a la salvación de los demás y a la nuestra propia no nos quedemos sentados observando o criticando pasémonos al bando de los que reman sin cesar santiago 2 20 dice no seas tonto y reconoce que sin la fe que uno tiene no va acompañada de hechos es una fe inútil nos vemos para la próxima ah 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 ah